Yo también lo he visto a las 8 en la montaña, parpadeé y desapareció. Nuevo Seat León. Creemos en conducción. Creemos en la competición. Autoemocion. Pele, kid, all the rest. Supposed to be some bad cats out there in the West. But when they dug me and my gangsta waves, they hung up their guns. And made it to the bay, cause I'm a gangsta of love. Por y desde. Dos preposiciones, distinto significado. Ford Focus de Max. El monovolumen de Ford. Acérquese. Gire alrededor del coche. Pare en la próxima esquina. Disfruta de tus fotos, tu música, tus viajes y mucho más con el navegador Garmin. Ahora con tu Mazda 3. Esto es Sum Sum. ¡Baldita burguesía! ¡Baldita sociedad! ¡Odio el dinero! Renault Laguna de 650 caballos. Chevrolet es más complicidad. Si tienes un Chevrolet Matip, tienes un cómplice en la ciudad. Llévatelo. Sin pagar entrada. Por 30 euros al mes el primer año y 94 cuotas de 84 euros. Chevrolet es más. Solo le faltas tú. Alfa 147. Ahora desde 14.800 euros. Mira, otro polo. Claro. ¿Por este precio? Ahora tienes un polo TDI con Climatic y MP3 por 100 euros al mes el primer año y 72 cuotas de 200 euros con una entrada de 1.000 euros. Una experiencia increíble. Volver a ser padre después de los 40. Las oportunidades. Como el partido de los jueves no me pierdo uno. Un consejo para vivir mejor. Disfruta con lo que realmente importa. Mi mayor logro. Mi familia. Un lugar para perderse. Uno para encontrarme con mi gente. Y para ti, ¿qué es lo primero? Skoda Octavia TDI por solo 17.600 euros. Skoda. Llega a la ciudad Nuevo Forfusión. El único Urban Activity Vehicle. Urbanízate.